Vamos a sacar a su jugador, uno se ha colgado muy rápido, un jugador es que es muy inteligente, que se mueve muy bien, es parte de los cinco, siempre se busca la pared, pero en la pretemporada no conocimos la mejor forma, sabíamos que al pasar de los partidos nos vamos acoplando mejor, y nada, contento con el trabajo de los chicos, no solamente con ellos, sino con todo el plantel, que es un acompañante más para poder nosotros, los de arriba, estar finos, y bueno, empezamos los partidos, así que no hay que curarse, hay que ir de a poco, y no la yo quiera, el partido que viene, el día jueves, podamos estar mucho mejor.